A esta hembra rinoceronte de 12 años se le ha practicado la inseminación artificial. Esta intervención, que ya se ha hecho en países como Hungría y Francia, se hace por primera vez en España. El animal se encontraba en el momento preciso para procrear. Por eso, un equipo de veterinarios de zoológico de Madrid, asesorado por especialistas alemanes, coordinó la inseminación, cuyo éxito o fracaso se conocerá en dos o tres meses. De quedar embarazada, la hembra tendrá entre 15 y 16 meses de gestación y contribuirá a engrosar esta especie que permanece en cautividad en zoológicos europeos para frenar su extinción. El rinoceronte blanco es un mamífero cuyo hábitat natural se encuentra en las llanuras africanas de Kenia y Tanzania, en donde la especie está amenazada por la caza furtiva.